El gerente del hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Felipe José Tinoco Zapata, habló sobre los proyectos que se adelantan en la entidad con el fin de buscar la homologación en normas y con TEC. Actualmente la entidad hospitalaria adelanta diferentes adecuaciones para mejorar la prestación de su servicio. En este momentico estamos terminando la remodelación del laboratorio, inauguración que en unos 15 días va a ser posible. Estamos remodelando el área de pediatría y eso habla por sí solo de que estamos en la vía realmente de que este proceso sea un proceso sólido y sustentable en el tiempo. Según el gerente del hospital, gracias al apoyo de la gobernación del Valle, se ha podido proyectar el desarrollo de la entidad para su mejoramiento en un lapso de dos años. En un horizonte de dos años podemos contar con un nuevo hospital, lo que generaría que todo este trabajo que estamos haciendo de la calidad, de la seguridad del paciente, de homologarnos con las normas y con TEC, nos conduzca a una certificación y que realmente seamos ese gran hospital universitario que añoramos para el centro y norte del Valle. El pago de las EPS a la entidad ha sido oportuno, a excepción de Café Salud, situación que ya está denunciada ante las autoridades correspondientes. Afortunadamente tenemos unas EPS comprometidas con la región y eso es lo que ha permitido que haya flujo de caja y que ha permitido que estemos al día, por lo menos en esta vigencia, con las acreencias del hospital. Según el gerente, José Tino Cozapata, la entidad presta actualmente todos los servicios a la comunidad tulueña. Gracias por ver el video.